Margarita, bueno, se ha llevado una sorpresa cuando vino de trabajar. Cuénteme qué pasó. Hoy a la mañana cuando llegué, encontré la casa, que estaban las plantas afuera, las cosas ahí, los perros afuera, y resulta ser que llamé al vecino del frente para que me acompañara, porque no sabía qué pasaba. Y resulta que cuando entré, encontré la casa dada vuelta, devastada. Me habían llevado todo, 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 todo. Y como si eso fuera poco, rompieron las puertas, ventanas, rompieron todo. Y bueno, el chico llamó a la policía, que gracias que ellos vinieron y acudieron, y vinieron, se ocuparon, se preocuparon y se ocuparon. Y a la fiscal de turno que también vino y que pudo, se pudo proceder y esclarecer esto, que el vecino de al lado es el que me había robado todo, por la parte de atrás. Ahora, cuénteme, este muchacho o este señor, ¿a qué se dedica? No hace nada. Está cuidando las casas a ver cuándo se mueve uno, cuándo sale uno, cuándo esto, para estar ricosos, para que ellos más o menos puedan hacer... Para que sacar o llevar acá al frente, hizo meter a un pibe, lo engañó, lo hizo meter, también tuvo que venir la policía a sacarlo, porque le querían tomar la casa, y así, no hace nada. Se hace pasar por loco, pero no está loco. Pero hemos visto un diploma que tiene algún estudio, como si estuviese preparado. Y tal vez sí, eso no lo voy a discutir, porque la verdad que yo creí que era una persona de bien, y resulta ser que es como cuando uno ayuda a la vaca empantanada, la saca del pantano y la patea. Exactamente igual hizo él. ¿Y usted por qué vino hoy a la mañana? ¿Trabaja de noche? Yo trabajo, tengo una guardia con un paciente, y vine hoy a la mañana, y me fui anoche a las diez y media de la noche, y llegué hoy a las nueve. ¿Y se encuentra con este desastre? Con el desastre y con todo, que no tenía nada. Y todo roto, todo roto. Que no solo que robó, sino que rompió. Claro, maldad. Con una oficina total, que no sé cuál es el criterio de él, no tengo idea. ¿Tiene familia? Él tiene familia, y la familia de él es una excelente familia. ¿Viven acá con él? No, 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 no. Su mamá, sus hermanas, todo bárbaro, pero él, la verdad que... Usted me decía que estaba medicada. Sí, yo tengo un problema de pénfigo vulgar a ampollar, y tengo otros problemas serios de salud, y bueno, y debido a eso también estoy pidiendo, porque me sacó, me llevó toda la historia al clínica que tengo, que yo estuve internada en el hospital de clínica, y es con lo que me muevo, y toda la medicación. Yo soy jubilada, y cuando encuentro un trabajito para acoso, bueno, más o menos. Yo alquilo acá, tampoco soy dueña. Entonces, a mí me genera un gasto, me genera total destrucción. Él no se da cuenta que, por lo menos, yo no digo, no está bien robarle a nadie, a nadie, pero pedí hasta el azúcar, la hierba, la heladera me la dejó tirada porque se ve que no la pudo sacar, pero no es así. Y lo más importante de todo, que son los medicamentos. Y yo los medicamentos, lo peor, tengo la medicación, no tengo nada ahora. Tengo que ir a la doctora, que me haga de nuevo los remedios, de nuevo a la doctora, que poderme los comprar. Yo tengo hijos, pero cada uno tiene su familia, sus necesidades, sus prioridades. No puedo estar molestándolos. Yo todavía me siento bien, y no había necesidad de esto. Pero calculo que para sus hijos esto no debe ser una molestia, al contrario. No, mis hijos son lo mejor que me pasó en la vida. Pero realmente no hay derecho que ellos tengan que ocupar un lugar a donde alguien, por desidia, por lo que sea. Pero ya él está haciendo todo esto en el barrio de hace tiempo ya. ¿Y nadie lo denunció? No tengo idea si lo denunciaron. Por eso yo vuelvo a agradecer a la fuerza policial de acá, de Quilmes, y a la fiscalía y a todo el personal que está trabajando desde las 9 de la mañana acá, les agradezco desde el alma, porque ellos están moviendo todo y haciendo todo acá. Bueno, esperemos que sea la última vez que tenga que atravesar una situación como esta, que pueda recuperar sus medicamentos, que es lo más importante en este momento, y que, bueno, seguir para adelante, otra no queda. Y no, y teniendo fe en Dios de que esto cambie, y que así como actuó hoy la policía, actuó la fiscalía, actuaron todos, que se tenga en cuenta con esta clase de gente y se las coloque donde tienen que estar. Y no, en un barrio donde yo toda la vida trabajé acá, me iba y nunca me pasó nada. Nadie me tocó nada. Acá nadie nos tocó nada. Por eso. Bueno, le agradezco muchísimo que nos haya atendido y lamentamos mucho lo que pasó. Yo le agradezco muchísimo a ustedes también. Y vuelvo a repetir, estoy sumamente agradecida con la gente policial, la fiscalía, con ustedes, y con todos los vecinos que colaboraron y estuvieron y me acompañaron. Muchas gracias.